Hola chicos y chicas de Youtube Hoy vengo con el unboxing de... Bajo la misma estrella Uy que mal se ve La edición Blu-ray DVD Y además edición limitada Que incluye una pulsera La luz se refleja un montón Es que es lo que tiene Que es de noche Bueno no es que sea de noche Es que la luz... Estamos en invierno y... Ya no hay luz Básicamente Así que nada Tenía muchas ganas De tener esta película Ahí va Pues la portada Que ves la luz Ahí A ver Incluye No se lee bien Bueno digo lo que incluye Incluye comentario de audio del director Just Bone Y del autor John Green Escenas inéditas Las estrellas alinea Videos promocionales Galería de imágenes Tráiler cinematográfico Tráiler cinematográfico Además Incluye versión extendida No estrenada en cines Lo que me gusta a mí Los extras Así que nada Tiene slipcover Que sabes que me encanta Y parece que es igual O sea No es distinto Algunos traen lo de dentro Diferente al slipcover Ay tan bonito Bueno Tenemos El DVD Así tienen distinta portada Esto es el DVD Con la portada De los dos tumbados Y el Blu-ray La portada De los dos abrazados Pues eso por aquí Y la pulcera Ay tan bonita Qué friki He de quitar el plástico Para que no Se Refleje Wow Qué chula Un rato larga Es de estas que van así En plan Viene en un De hecho Que viene en inglés Sí Porque dice aquí Limited edition Infinity bracelet Que dice Edición limitada El Pulsera Del infinito Lo dice Default In our stars Que es el título En inglés Y a ver La pulsera Todo lo que dice Es larguísimo Dice 2014 Entre símbolo Infinito Infinito Con una estrellita Estrellita azul Y ahora Estas frases Las voy a leer Vale Que dice Uy no veo nada Por favor All efforts To save me From you Will fail Dice que Todos los esfuerzos Que hagas Para Separarte de mí No van a servir No van a servir Típica frase La frase de la película Ahí Después estrellita Blanca Estrellita azul De fools in our stars Sí El título de la película Estrellita Estrellita Y ahora Esta frase Dice Maybe Ok Will be our Always La típica frase De quizás Nuestro ok Será nuestro Siempre O sea Quizás Ok Será nuestro Siempre La frase De la película Inédita Estrellita Estrellita Y ahora Ahí dice Ok Estrellita Estrellita La respuesta Ok ¿Ves? Ok Cuando pregunta Es que está en azul Se ve horrible Estrellita Estrellita Ok Respuesta Estrellita Estrellita En esa frase Dice Some infinities Are bigger Than other infinities Algunos infinitos Son mayores A otros infinitos Tan bonito Estrellita Estrellita It's a fool In our stars Again Otra vez Bajo la misma estrella Y dos estrellitas más Y el broche Esto es en plan Así ¿No? Y tal Pues ya me la pondré Y nada Pues hasta aquí El unboxing De la edición Limitada De Bajo la misma estrella En España Blu-ray Más DVD Más pulsera Espero que os Haya gustado Y Si os gusta Editos para arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós